...de forma anual. Es decir, aunque este es el Congreso número noveno, nosotros vamos a hacer ahora entrega de los premios Vía Apia y Vía Crucis en su edición décimo séptima. Con lo cual ya llevamos muchos profesionales que han sido premiados de una forma u otra por nuestra asociación. Voy a dar lectura del acta de la emisión de estos premios diciendo primero que desde su creación en 1994 la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, Apia, entrega estos premios que ya son tradicionales Vía Apia y Vía Crucis. Unos galardones con los que distinguimos a aquellas personas o instituciones que han destacado por su colaboración o no y por sus facilidades o frenos para el desarrollo de las labores informativas de los profesionales que trabajamos en esta especialidad periodística. En edición de este año la Junta General de Apia reunida en Madrid el pasado 20 de octubre en Asamblea General decidió otorgar el premio Vía Crucis al Ayuntamiento de Madrid por su falta de transparencia a la hora de informar sobre la calidad del aire en la capital de España. Hemos visto cómo se han modificado los centros de control con el conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y también hemos visto cómo se ha retirado el acceso a los datos con el objetivo de que no hubiera información real de lo que estaba pasando ya que las cifras exactas no son accesibles. Por ese motivo hemos considerado que no debemos consentir que se relegue esta información tan importante para la salud de los madrileños ya que según los profesionales de la medicina puede influir de manera decisiva en las enfermedades que pueden sufrir los ciudadanos. Hemos hecho llegar la concesión de este premio al Ayuntamiento de Madrid a la concejalía correspondiente y realmente han declinado esta invitación con lo cual aquí está el premio Vía Apia. Tenemos que decir que estos premios son obra de José María Laguna. Estamos muy contentos con el resultado. Y bueno, pues aquí lo dejaremos por si acaso en algún momento alguien tiene interés en mostrarlo o en tenerlo. Bien, tenemos que decir también que esto es un premio... En realidad esto es una cordial llamada de atención. Es un premio constructivo para impulsar el cambio de actitud. Es decir, que consigamos una mayor colaboración a la hora de conseguir las informaciones que nos hacen falta no solamente a nosotros sino también a todos los ciudadanos. Bien, y ahora vayamos al premio Vía Apia. En la edición de este año, la Junta General de Apia, reunida en Madrid el pasado 22 de octubre en Asamblea General, ha decidido otorgar el premio Vía Apia a AEMET, a la Agencia Española de Meteorología, por los pasos dados hacia una mayor apertura de la Agencia a la labor de los medios de información, con especial mención a las jornadas de formación para los periodistas y a las nuevas secciones y los datos introducidos en su web, de gran utilidad para los profesionales de la comunicación. Recoge el premio Ricardo García Herrera, director de AEMET. Lo entrega Clara Navío, presidenta de Apia. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Yo estoy muy contento de estar hoy aquí por diferentes motivos. Primero porque yo creo que este premio es el resultado de un esfuerzo colectivo y de muy largo aliento. Porque, bueno, basta recordar, por ejemplo, que la web de la agencia acaba de cumplir 15 años y entonces hay muchas personas que la han impulsado. Por ejemplo, tenemos aquí a Francisco Cadarzo, el primer presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, que hizo un esfuerzo importante en ir perfeccionando la página web. La página web, yo me van a permitir, pero es la página web más visitada de las administraciones públicas españolas. Cada día se visitan 3 millones y medio de páginas en promedio. Y hemos llegado a tener hasta 9 millones. Además de eso, con nuestra nueva política de datos, pues por ejemplo, ahora mismo se están descargando diariamente una media de 200.000 archivos de datos. Lo cual da una idea de que estamos dando un servicio que se necesitaba. Y estamos cubriendo una necesidad social que realmente lo que a nosotros nos preocupa hacer. Pero como decía antes, es un esfuerzo colectivo. ¿Por qué? Porque la web de la agencia implica a toda la organización, desde sus raíces más profundas. Implica a los profesionales que se dedican a la observación, al mantenimiento de todo nuestro instrumental complejo, a los climatólogos que analizan y depuran la información, a los predictores que están preocupados de los modelos y que permiten que esa información se pueda descargar, a todos los profesionales, incluido también a toda la gente que apoya las tareas de gestión. Por tanto, la web tiene éxito porque la agencia funciona razonablemente bien y porque tiene un músculo tecnológico importante. Y, sin embargo, no sería suficiente tener toda esta capacidad de comunicación, de poder poner datos en tiempo prácticamente real de un conjunto de centenares de estaciones, de poder cada seis horas actualizar la predicción en la web. Todo eso no sería suficiente si no fuera por la vocación que tiene la organización del servicio y del acompañamiento de satisfacer cada vez más necesidades sociales. Entonces, nosotros entendemos que la transparencia es fundamental, que los ciudadanos nos dan a través de los presupuestos unos recursos que nosotros tenemos que devolverlos de la manera más eficiente. Y yo aquí sí que quiero destacar la tarea que el portavoz de la agencia ha realizado porque representa también, Ángel pone una cara un poco así, yo creo que la mayoría conocen a Ángel, como diciendo que no es para tanto, pero Ángel representa en sí mismo la evolución que ha tenido la agencia. Ángel durante 15 años fue el jefe de los predictores, con unas tareas muy enfocadas hacia adentro, a conseguir la mejor predicción posible. Y en un determinado momento evoluciona y para decir, no es suficiente tener la mejor predicción posible. Necesitamos eso transmitírselo a los ciudadanos de la mejor manera posible. ¿Y eso qué quiere decir? Que el esfuerzo hay que volcarlo en identificar cuáles son los mejores canales de información y cómo traducir esa información que no es sencilla. Hay temas, por ejemplo, como la climatología, que no es muy fácil de comunicar, pero cómo hacerlo posible por buscar ese canal y esa vía para llegar al ciudadano. Hace 40 años, en tiempos de Mariano Medina, el problema era generar una buena predicción. Ahora mismo el problema es cada vez más comunicar esa predicción de la manera mejor. Y para una audiencia que no es homogénea, tenemos que buscar cuáles son las distintas vías y combinaciones de tipo de mensaje y medio de hacer llegar el mensaje. Pensamos que ese es el camino. Y ya digo, ahí Ángel ha sido el que realmente, desde hace ya varios años, está dando la vuelta a esa línea de prioridades de la agencia. Y sigo diciendo que es colectivo porque este esfuerzo no es sólo de la gente que trabaja en la agencia, sino que, obviamente, no se podría hacer sin, por ejemplo, la red de más de 3.000 colaboradores que tiene la agencia, que de forma altruista mandan la información una vez al mes y permiten que la información climatológica sea lo densa que es. Y al mismo tiempo, también, por el apoyo que la agencia tiene, tanto desde el Ministerio de Medio Ambiente, como directamente desde la Secretaría de Estado. Teresa, que está ahora mismo liada ahí, yo quería darle las gracias por su implicación tan directa en el trabajo de la agencia y por el continuo estímulo e impulso que hace de todo nuestro trabajo. En nombre de todos, muchas gracias, Teresa. Pero yo creo que todo esto, además, implica cosas que tienen que ver con el trabajo que ustedes hacen. Cuando yo decía que hay que llegar a los ciudadanos, nosotros podemos llegar directamente, a lo mejor, a través de la web, pero sin el otro tipo de medios sabemos que hay muchos sectores de población a los que no llegamos. De todas maneras, sí que me decía la presidenta de Apia que tenía que dar noticias de contenido. Miren, parece que estuviera preparado, pero ha sido casualidad. El CIS nos acaba de entregar los resultados de una encuesta que se han hecho a 3.000 personas en toda España. ¿Por qué le hemos encargado esa encuesta al CIS? Por lo que decía antes. Porque tenemos que saber cuál es la percepción de los ciudadanos, cuáles las necesidades que sienten para mejorar nuestra vía de llegar a ellos con la predicción. Cómo tenemos que, como dicen ahora los modernos, me dijo que usamos yo ese término, tunear el producto de distintas maneras para los distintos colectivos. Bueno, pues les voy a adelantar algunos de los resultados de esta encuesta. Lo primero, yo creo que, en fin, que deberían usarlo, me van a permitir que les dé un consejo, pero desde la... En fin, tómenlo ustedes como quieran. Pero yo creo que les beneficiará bastante saber que el 70% de los españoles prácticamente se informa habitualmente del tiempo. Mientras que de los deportes, solo lo hacen el 45%. Yo creo que es un buen argumento para que, en fin, en sus medios, reclamen de sus directores que les den un estatus casi como el que tienen los periodistas deportivos. Con lo cual yo creo que todos saldríamos bastante beneficiados. Ustedes en su estatus laboral y las personas que trabajamos en los temas ambientales, en que tendríamos todos más tiempo, más recursos y demás para llegar a la sociedad. Yo creo que es un primer dato que a nosotros nos ha sorprendido. Casi el 80% de los españoles considera que la información meteorológica es muy o bastante importante. Y ahora ya, en fin, estos sí son temas genéricos, pero ya me van a permitir que me dé un poco así delante de ustedes el pisto sobre la nota que nos ponen a la agencia, que también lo hemos preguntado. El 84% piensa que las predicciones son bastante o muy acertadas. El 70% piensa que las alertas han sido apropiadas y la valoración global que nos dan aspectos como la utilidad del servicio, la eficacia de la comunicación, la objetividad y neutralidad, está en un 8 en una escala de 10. Entonces, en fin, eso quiere decir que estamos en la buena senda, que hay muchas cosas por perfeccionar de aquí, de esta encuesta, cuando se explote, porque ya digo, estos son resultados que acaban de salir de la cocina, nos permitirá tener muchas pistas de los diferentes colectivos y las diferentes necesidades y ahí seguramente, necesariamente, nos tendremos que seguir encontrando con ustedes, más allá de los encuentros periódicos que hace la agencia con las ruedas de prensa estacionales y demás. En todo caso, simplemente eso, reiterar el agradecimiento en nombre de todo el colectivo de la agencia. Hay una representación muy significativa del personal de la agencia aquí que implica a distintas ramas de la agencia y de verdad que estamos muy contentos. Muchas gracias. Aplausos 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 Y motivada por el trabajo de fondo que me tocaba hacer, creo que este país tiene un potencial inmenso y en el momento en el que yo tuve ocasión de poder trabajar en ello, lo consideré, como digo, una magnífica oportunidad el poder trabajar, profundizar, generar ese gusanillo para que otros muchos se sumaran a ese reto. Bueno, pero también tengo que decir que uno de los principales retos que sentí fue que el conjunto de la sociedad fuera muy consciente de la gran riqueza, de la gran importancia estratégica de presente, de futuro, de conservación y de transformación que el medio ambiente suponía para todos nosotros. Y en ese contexto, cualquier reflexión que se quiera activar con éxito requiere de unos magníficos profesionales, periodistas ambientales, que entiendan, conozcan, compartan y sean capaces de transmitir de forma veraz, informada, comprensible, por qué resulta importante prestar atención a las cuestiones ambientales, por qué forma parte de nuestra riqueza, de nuestras oportunidades y de nuestros grandes riesgos. Muchas veces, muchas veces, el medio ambiente se ve en la distancia y hacer visible que forma parte de la esfera más íntima de nuestros derechos y libertades y, por tanto, lo debemos defender con ahínco, no es nada sencillo. Por eso es por lo que a lo largo de estos años he tenido ocasión, he tenido el privilegio de conoceros a muchos de vosotros, no a todos, de ver con qué entusiasmo os dedicabais a vuestra profesión, con qué sinsabores en estas épocas difíciles en las que también hemos compartido la complejidad de hacer llegar nuestros mensajes en un momento en el que todo el mundo se sentía preocupado por el cortísimo plazo, por la inmediatez del ajuste que el conjunto de la sociedad europea y de la sociedad española estaba sufriendo, se perdía la oportunidad, la trascendencia de los mensajes que intentabais trasladar. Por tanto, Clara, me parece que esta ocurrencia que has tenido de último minuto, lo que me da, como digo, es la oportunidad para uno agradeceros inmensamente vuestra profesionalidad, vuestra tarea. Yo no sé si la página de deportes, yo soy más ambiciosa que eso, creo que lo que debéis reclamar es la primera página. Creo que cuando uno hace un repaso de qué es lo que sale en la primera página, se da cuenta de que en la primera página en realidad suelen salir noticias ambientales que no son vestidas de noticias ambientales, salen noticias económicas, noticias energéticas, noticias financieras, noticias políticas, que uno las puede reescribir en clave de capital natural, conflictos en el mundo, evolución de los precios de las materias primas, hambre, pelea en las discusiones europeas, incidencia del régimen fiscal, del régimen presupuestario, son, insisto, noticias ambientales que no son tratadas como tales y que, por tanto, pierden parte de la perspectiva neurálgica que es tomar en consideración el capital natural. Gracias por vuestra pareja, pelead la primera página y nada, se inicia una etapa nueva en la que, evidentemente, hay que seguir trabajando en la misma dirección. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues toca ahora la despedida. Así como ayer yo me traje mi discurso muy escritito, muy elaboradito y muy preparadito, hoy, pues, vamos a improvisar un poco más. Eso no quiere decir que no tenga claro unas cuantas cosas que creo que, no solamente que quiero decir, sino que hay que decir, ¿no? En primer lugar, desde luego, agradecer, nos vamos del Caixa Forum y hemos estado muy a gusto. Ha sido eso que llamamos habitualmente, pero de verdad, esta vez, marco incomparable. Creemos que es un sitio, un espacio muy adecuado para nuestro Congreso, por determinadas, bueno, pues, porque nos permite, incluso, esa cosa que nos hemos también propuesto para este Congreso, que era hacerlo con criterios de sostenibilidad. Está céntrico, podemos venir con transporte público, podemos salir a comer cerca, a sitios asequibles. Y, bueno, esa era la primera etapa que queríamos hacer y se ha conseguido. Y por esto le estamos muy agradecidos, tanto a la dirección del Caixa Forum como a la Fundación La Caixa, porque con un tiempo, además, bien ajustadito, puesto que, por las circunstancias de la propia asociación, como que fue el cambio de directiva, etcétera, empecemos a preparar este Congreso, pues, con un poquito menos de tiempo que los demás. Bueno, pues, nos han hecho un hueco y creo que ha merecido la pena. Desde luego, estoy convencida de que podremos volver y les estamos muy agradecidos, como decíamos. Quiero dar las gracias y la enhorabuena a todos los estudiantes que habéis participado en el taller. La enhorabuena porque habéis participado en una experiencia que era nueva para nosotros y que, por lo que he visto, me parece que ha podido ser muy interesante para vosotros. Y daros las gracias porque era una idea nueva, es una fórmula que nunca habíamos empleado y gracias a que se han apuntado lo suficientes, la hemos podido realizar. Y ahí tenemos una experiencia nosotros para estudiar, para valorar, para analizar y ver qué podemos hacer en el futuro con esta fórmula. Esperamos que sea muy útil a aquellos de nuestros socios que están implicados en la docencia. Afortunadamente, eso que decía ayer de que APIA somos una asociación biodiversa, todos lo sabéis y muchos de los que nos conocen también. Y estamos en todos los frentes donde hay algo que hacer para comunicar y divulgar el medio ambiente. Damos por terminado el Congreso en el que, ya sabéis que uno de nuestros objetivos, lo decíamos ayer y lo hemos dicho siempre, es poner el medio ambiente en el debate, crear espacios de encuentro y formar. El medio ambiente también es, el Congreso, perdón, también es una de las herramientas de formación que tiene APIA. Y hemos también, no sabemos cuánto, ya habrá que verlo, puesto unos días más, conseguido poner unos días más el medio ambiente en las agendas. No solamente de los que estáis aquí, sino que gracias también al uso tan importante que tenemos de las redes sociales, ha trascendido lo que aquí se ha dicho de estas cuatro paredes. Y también, gracias a esta herramienta que también hemos utilizado este año, el streaming, la transmisión por televisión vía internet, algo que inicialmente estaba previsto, ideado, para que dar la oportunidad a nuestros socios, a aquellos de nuestros socios que viven fuera de Madrid y que quizá no podían trasladarse, como de hecho muchos no pueden hacer, a tener la oportunidad de seguirlo desde sus lugares de residencia. En el transcurso del Congreso hemos visto que además va a tener más utilidad, puesto que van a quedarse las piezas colgadas en internet y las vamos a poder ver en otros momentos, no solamente nosotros, sino otras personas que, porque el tema está en redes o lo que sea, puedan estar interesados. Nos hemos dejado unos cuantos temas fuera, obviamente por falta de tiempo. Teníamos jornada y media y no cabían todas las ideas que habíamos tenido. Pero no las vamos a tirar a la papelera, algo haremos con todas ellas. Estamos convencidos de que eran buenas y que merece la pena buscar, pensar, para hacer con ellas jornadas, reuniones, algún tipo de evento, que ahora se dice, para seguir hablando de medioambiente. Hemos conseguido uno de los objetivos, que era poner el medioambiente en las agendas, como también lo habíamos conseguido hace tan solo unas semanas con los desayunos y debate en Sapia. Con lo cual, pues vamos avanzando poco a poco, vamos trabajando siempre en la línea que hemos querido y que está en nuestro ADN. Por cierto, por si acaso alguno de vosotros no lo sabéis, Rosa Pradas nos ha traído impreso una información que ha elaborado Rafael Fraguas, del país que estuvo ayer aquí y que está en la web. Entonces yo os sugiero, os ruego, os pido que entréis todos a verla para que suba puntos en lo más visto y así mucha más gente pueda verla y siga apareciendo y se siga hablando además del Congreso de Sapia, puesto que lo menciona expresamente. Vamos a seguir trabajando, como os he dicho, con todas las ideas que hemos tenido, con otras que tenemos que no estaban previstas para el Congreso, pues con la intención de seguir igual, mejorando nuestra propia formación e impartiéndola para aquellos que estén interesados. Entonces, a las empresas, entidades y organismos que nos han ayudado en este Congreso para que fuera una realidad, les queremos dar las gracias. Están aquí todas, algunos de sus miembros han pasado por aquí. Y la verdad es que a mí me gustaría decirles que yo creo que les va a seguir resultando interesante apoyarnos, porque vamos a hacer muchas cosas interesantes. Ha habido otras entidades, organismos, empresas que, por las razones que sean, no han podido apoyarnos en este momento, pero que no tengan problema, porque también vamos a hablar de nuevos con ellos, porque pensamos sinceramente que estar cerca de los periodistas ambientales puede ser muy positivo para un montón de colectivos. Por supuesto, todo ello, sin renunciar a nuestra independencia, otro de los elementos, de los factores que han estado siempre en el ADN de APIA. Siempre hemos querido hablar con todo el mundo, hemos escuchado a todo el mundo, todos los que tuvieran algo interesante que decir en materia de medio ambiente, que podían contar con nosotros. Y, pues, podéis tener la seguridad que, aunque no todas horas, pero ya estamos pensando en el décimo congreso, con lo cual esperamos que sea, como mínimo, tan interesante como este. Esperamos que vernos aquí de nuevo y esperamos ser muchos más para entonces. Muchas gracias y hasta la vista. Bueno, muchas gracias. Un momento, sabéis que ahora tenemos un pequeño cóctel previsto, así que, por favor, nos vayáis y celebramos todos este fin de congreso juntos. Gracias.